Pero ahora, ¿no tiene el hombro? Mientras sigo caminando, el sonido me está llevando a pensar Mientras miro lo de siempre, empiezo a distorsionarte Y jugar con la realidad y jugar con la realidad Desafrato, lo que siento, lo puedo visualizar Mientras miro lo de siempre, empiezo a distorsionarte Mientras miro lo de siempre, empiezo a distorsionarte Y jugar con la realidad Mientras miro lo de siempre, empiezo a distorsionar Y jugar con la realidad Mientras miro lo de siempre, empiezo a distorsionarte Entonces se llama Marciano Habla un poco de Marciano Marciano Te sientes marciano Humano Te quedas tallado El camino El camino siempre es derecho Para los que van por el mismo trecho Te vuelo Te vuelas en los muros Te pones El ciclo Y un ciclo En la Ciudad En la Ciudad Sé el fiscal Qué procre Quiero decir Y lo hacerme Un ciclo Deseo tan humano, humano, quiere ser un marciano. El camino siempre es incierto para los marcianos. Te vuelas en los muros y Marte está tan lejos, te vuelas en Santiago, mi cuerpo está desrecho, te cortas en la noche, la nostalgia enciende, lo ya se prendió. Marciano, 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 marciano. Marciano, marciano. Marciano, marciano. Marciano, marciano. Marciano, marciano.